No me dejo a ti, por eso he decidido alejarme de ti Mi carta llega, tú me lo decían que te marchaste Pero tus letras ya no me hablan como antes Pero tus letras ya no me hablan como antes Y si en tu carta no me habla de amor Es porque sin ti otra persona Anda y dímelo ya, por eso No me envidia, no me fijaré en mis sentimientos Hasta que llegue ella ¿Qué me importa? Eso da pato, ay, eso no se rompe A mí, ¿qué me importa? Eso da pato, ay, eso no se rompe Eso da pato, eso no se rompe Eso da pato, eso no se rompe Quiero robo Piense que me gusta el robo, carajo Y si que es mi margen El campo a mí Por largo tiempo he guardado un secreto en mi corazón Por largo tiempo he amado en silencio con todo mi amor Muchos veces he tratado de explicar de mi sentimiento Y luego conmigo el tema por miedo que me diga su amor Muchos veces he tratado de explicar de mi sentimiento Gracias por ver el video